Gracias, muy buenas noches. JetBlue y Spirit reanudan vuelos a Puerto Príncipe, mientras que condenan a 30 años de prisión a un dominicano por matar a dos hombres en España en el año 2002. Tenemos toda la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. La aerolínea JetBlue reanuda sus vuelos a Puerto Príncipe a partir de este miércoles 5 de junio. Un avión de la aerolínea Spirit Airlines aterrizará este jueves 6 de junio en Puerto Príncipe según informó Lenovelist. Estas dos compañías conectan diariamente Puerto Príncipe con Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se encuentra reunido este miércoles para considerar la situación en Haití y continuar con los preparativos del 54 Período Ordinario de la Asamblea General que se realizará en Asunción, Paraguay, entre el 26 y el 28 de junio. El fiscal general de Venezuela dijo este miércoles que el secuestro y el asesinato del exmilitar disidente Ronald Ojeda en Chile sería objeto de una manipulación política para desacreditar al gobierno venezolano y exigió a las autoridades chilenas cooperar en la investigación del caso. Venezuela es el más interesado en que se esclarezca totalmente este hecho, indicó Tarek William Saab en una declaración a la prensa. La Audiencia Provisional de Madrid ha condenado a 30 años de prisión al dominicano Richard WT por el asesinato de dos hombres en un pub de la localidad española de Fuenlabrada en 2002, crimen tras el que pasó más de dos décadas fugado. Además de la pena de cárcel, le condenan a pagar un total de 700 mil euros a 12 familiares de los dos fallecidos en concepto de responsabilidad civil según la sentencia a la que ha tenido acceso F. La exesposa de Hunter Biden fue llamada este miércoles a testificar en el juicio federal que se le sigue al hijo del presidente por posesión de arma, mientras los fiscales buscan mostrar las profundidades de su adicción que afirman persistía cuando llenó un formulario para adquirir un arma de fuego. Hunter Biden y Caitlin Bulle estuvieron casados por cerca de 20 años, Tienen tres hijos y se divorciaron en el año 2006 cuando la infidelidad y el abuso de drogas de él fueron demasiado. Un ladrón estadounidense se vuelve viral en las redes sociales al inventar un método para robar los paquetes que los repartidores han dejado en la puerta de esta casa y lo hace sin que le vean. Desde Sacramento, California, en Estados Unidos, nos llega este video del nuevo método de robo que ya se ha vuelto viral, donde un ladrón ha tenido una idea infalible para robar los paquetes que los repartidores han dejado en las puertas de las casas. En este video se puede ver cómo el hombre se mete en el interior de una bolsa de basura y se agacha para aproximarse con cautela a su objetivo. Esto quedó registrado en las cámaras de seguridad de la casa y los dueños lo hicieron público para hacer la denuncia de lo que le había sucedido. Este ladrón fue muy creativo, pero creo que después de esta experiencia van a estar más pendiente de las bolsas negras que estén afuera de las casas. Hasta aquí las internacionales, continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.